La aclaración, mi hermana, bienvenida Vargas, que ahorita dijimos que la gobernadora había dicho que le había entregado correctamente Juan la Antigua, pero fue Luis Núñez el que le entregó a ella, que dijo la gobernadora que le había entregado muy bien, que la había recibido muy bien y que no le había dejado deudas, que le había entregado la gobernación de forma correcta a Luis Núñez, así mismo en fe de rata de lo que habíamos dicho anteriormente. Mire, ayer se le conoció medida de coerción a la madre de la niña acusada de maltratarla en el sector Santa Luisa, aquí en San Francisco de Macorís. Y recuérdese que nosotros presentamos este video de esta niña que fue maltratada salvajemente por su madre borracha, que esa niña de siete años de edad le pedía a su madre que ella no quería morir, que no le diera que ella no quería morir. Ayer le dictaron tres meses de prisión preventiva para cumplirlo en la cárcel Juana Núñez de Salcedo a Joana Miranda Guzmán, acusada de maltratar a su hija en el sector Santa Luisa. Esta mujer se hubiese evitado eso si las autoridades hubiesen ejecutado una orden que ella tenía de prisión por una querella que le había puesto su propia hermana. Su propia hermana le había puesto una querella por maltrato contra esa niña y las autoridades no habían ejecutado esa orden de apresamiento. Como hay cientos de miles de orden de arresto que no se ejecutan en este país y la niña fue salvajemente golpeada hasta que le salió sangre a esa niña por la cabeza y por todas partes, como la presentamos aquí ese día a esa niña en esas condiciones, vamos a ver lo que nos dijera la magistrada procuradora fiscal de Duarte, Maylin Rodríguez, sobre este caso de esta medida de coerción. Con relación a la madre que le dio golpe a su hija, ¿cuál fue la medida de impuesta? Bien, pues en el día de hoy nos abocamos a conocer la medida de coerción que había sido solicitada por el Ministerio Público de Duarte, niños, niñas, adolescentes y fiscalía ordinaria, encontrar a la señora Joana Guzmán por un video y unas imágenes que han circulado en redes sociales, además de la cual la fiscalía ha dado un seguimiento de investigación con respecto a las personas que presentaron esas imágenes a las redes sociales, en el que se puede observar una agresión llevada a cabo. Reiteramos como Ministerio Público que nuestro mayor interés, pues aparte de desarrollar las campañas de prevención, es que se pueda crear un nivel de concientización con respecto a la vulnerabilidad de los menores de edad y el cuidado, el deber de cuidado del cual son responsables los padres y tutores de cada uno de esos menores. ¿Cuánto fue la pena? Le fueron impuestas, recuerda que es una medida de coerción para la fase de investigación, la medida de tres meses, a ser cumplido en el centro Juana Núñez de la ciudad de Salcedo. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está este caso. La niña está en las manos de Konani para ver cuál es la mejor opción con respecto a ella. Entiendo que lo mejor es que se ponga en manos de la tía, la que había puesto la querella. Entiendo que en las circunstancias que estamos con respecto al Konani, que no tiene realmente una estructura para esto, lo mejor es que se ponga en manos de un familiar y esa tía entiendo que sería lo más conveniente. Miren, en el caso del cuartel policial, la dirección regional nordeste, tenemos siete días sin general en el día de hoy, luego de que el general Alberto Ten pues fuera trasladado hacia la dirección regional norte, la dirección central norte en Santiago. Ayer el general Alberto Ten estuvo en la vega juramentando al nuevo coronel. Recordamos que la vega pertenece al comando regional privado central en Santiago, que lo que hay es un coronel en la vega y ayer se tomó posesión de un nuevo coronel que fue juramentado por el general Alberto Ten. Ahí el general nos dijo que él continúa siendo el general de esta dirección regional norte y de la del ciudad central de las dos. Hasta tanto no se nombre otro general. Él está en las dos direcciones. Se han hablado de diferentes generales que vendrían a San Francisco de Macorís, incluyendo dos que tuvieron aquí cenas rojas, que fue de una fatídica gestión aquí, porque sucedieron dos de las muertes más que han consternado más a esta población, como fue la muerte de Emily Peguero y el caso del dirigente popular Vladimir. Y también se ha hablado de Garavito, que estuvo también en diferentes ocasiones aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a esperar para ver, ojalá se haga caso de lo que hemos planteado los diferentes sectores de San Francisco de Macorís, que al coronel Juan Luis de Macorís se le ascienda a general y que se le designe como el comandante de la dirección regional noreste aquí en San Francisco de Macorís.